Reneo Rutia de la Vega, su procurador de justicia en la región C, informó que quedaron a disposición las dos mujeres detenidas por los elementos de la policía municipal la tarde del miércoles por el rumbo a Cuentaviente, donde se espera su situación legal. El funcionario destacó que las mujeres son originarias de Celaya y responden a los nombres de Ana de 17 años de edad y Rubí de 23. Además que en el momento de su detención se les logró asegurar un vehículo Pontian Negro, además de un arma de fuego 380 y un cartucho 38 especial, así como dinero en efectivo. A sí mismo de los tres hombres presentados no se tuvo ninguna información, sin embargo se estará a la espera del avance de la investigación a fin de determinar el delito que se les imputará a las mujeres, pues se debe destacar que la ofendida no la señala directamente como las asaltantes, por lo que será el Ministerio Público quien dé continuidad al caso y se dé información al respecto. Fue el pasado miércoles a las 13 horas aproximadamente sobre las calles Morelos y Allende que los elementos policíacos lograron la detención de las mujeres debido a un reporte de mujeres sospechosas a bordo de un vehículo. Al realizarles el harto y la correspondiente revisión se les encontraron los artículos y el arma ya señalados, por lo que se les procedió a la detención. Fue ahí donde se tuvo conocimiento de una denuncia por asalto a una mujer que salió de una sucursal bancaria y que dichas características coincidían con las detenidas. Y de tres hombres más quienes lograron ser ubicados sobre la calle Hidalgo a la altura de un hotel donde supuestamente se hospedaban. Urrutia de la Vega señaló que hasta el día de ayer los tres hombres no fueron puestos a disposición, sin embargo estarán al pendiente de la carpeta con el fin de dar información de las detenciones y deslindar responsabilidades. Para Vianoticias, Blanca Mireles.